Hola, soy Israel El Giga González, soy peso super mosca, bien agradecido con Dios por darnos esta oportunidad el 17 de septiembre en la coestelar de Canelo Golovkin, muy agradecido, muy contento y muy motivado para ese día. Vamos a enfrentar al campeón de las 115 libres del CMB, Jesse Van Rodríguez. Lo he visto en videos, estoy al tanto de él, es un gran boxeador, un gran campeón. Van a ver una pelea muy atractiva, un combate de toma y daca y pues voy a entregar cuerpo, alma y espíritu ese día, esa noche, vamos a entregarnos por completo para salir con la mano en alto. Lo único que le puedo ofrecer a la gente es que va a ser una maravillosa noche de boxeo y que vamos a dejar en alto al boxeo mexicano. Primeramente le dedico esta pelea a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, que pues ahorita estoy separado de él y le estoy echando ganas por él y a todo Duaj se le pone a turn, a Cabo San Lucas y a México.